En reforestación como tal no se ha dado, ya que no hay condiciones climatológicas para llevar ahorita a una reforestación debido precisamente a la sequía. Ahorita, si se llevara a cabo alguna plantación de cualquier tipo de objeto de reforestación, la sobrevivencia, la posibilidad de sobrevivencia de las plantas es mínima por la falta de agua. Pero los trabajos que se han estado realizando en los hectáreas afectadas a los incendios son de protección de suelos. Al perder su cubierta vegetal, el tipo que hubiera sido estos suelos, quedan expuestos a la erosión, a dos tipos de erosión. Entonces, los trabajos que se están realizando son de protección ahorita de suelos. Cuando mejoran las condiciones climatológicas, en pocas palabras, cuando pase la sequía, que desgraciadamente parece ser que los pronósticos son que van a durar otros dos o tres años más, bueno, ya pasando la sequía, bueno, no se hayan perdido los suelos y entonces ya se pueden realizar las labores de propiamente reforestación. Gracias.